Como en los viejos tiempos W Franco el Gorila La leyenda viviente Yandel Oye W White Familia Están haciendo ready Voy casando Junto un botellero peri Me guilando Con mi gatita que está suelta como gavete Hoy el que gana va a ser el que esté bien al garete Suelta el ritmo Prende Pa' que se encienda la disco Prende En lo oscurito no se ve Prende Ya todo el mundo es arisco Prende Prende Oh na 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 Prende Pa' que se encienda la disco Prende En lo oscurito no se ve Prende El ambiente está listo Se va aquí yo se cruzo los tacones Mata con el atuento Te goto en la nebula pero yo te sigo viendo Que me pega me pregunta doble que estas haciendo Soy simple muñeca la competencia va riendo Contigo estoy en victoria Atrapame la disco que no tenga escapatoria Aquí ve los radales de seguido tu trayectoria Prende Ya empezó la eliminatoria Prende Prende Pa' que se encienda la disco Prende En lo oscurito no se ve Prende El ambiente está listo Pa' agarrarte en la esquina y no soltarte Prende Pa' que se encienda la disco Prende En lo oscurito no se ve Prende Que a todo el mundo es arisco Prende 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 Oh na 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 Solo a todo el mundo me quiere Que mi fuego te queme en la noche corta Que tus labios me condenen A una noche de pasión y locura Si tu me curas yo te juro que la noche será dura Me pide racata Yo la meto a boca Hace rato que buscaba una mujer como tu preciosa Muñeca Ella está por encima Mi nena es otra cosa Cuando Prende Pa' que se encienda la disco Prende En lo oscurito no se ve Prende Ya todo el mundo es arisco Prende Prende Oh na 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 Prende Pa' que se encienda la disco Prende En lo oscurito no se ve Prende El ambiente está listo Pa' agarrarte en la esquina y no soltarte Me enamoré con solo ver su puti Tiene un gigante puti Le meto heavy duty Mientras juego color puti Tengo la cama sutra Whitey combina con supra Famoso como Oprah Y tengo fuentes de ingresos que sobran Ella me dice ni paga de las revoluciones Tu demoníces pergada que de ti tengo acciones Si yo te sigo la máquina dime las intrusiones Sigue doblando el lomo y sientes que duro se pone Prende Pa' que se encienda la disco Prende En lo oscurito no se ve Prende Ya todo el mundo es arisco Prende 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 Oh na 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 Prende Pa' que se encienda la disco Prende En lo oscurito no se ve Prende Prende El ambiente está listo Pa' agarrarte en la esquina y no soltarte Prende Prende Pa' que se encienda la disco Prende 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 Como le duele Prende 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 Gracias por ver el video.